En Senegal, los vastos bosques de Casamans cubren una superficie de miles de hectáreas. La región llamada el pulmón verde del país es conocida por sus maderas preciosas, como el palo de rosa, la caoba africana y el peral de cayor. Pero estos últimos años, un sistema de contrabando meticulosamente organizado ha diezmado grandes extensiones del bosque. El follaje aquí antes era tan denso que ni siquiera podíamos pasar por aquí. Hoy en día no hay árboles, ni arbustos, nada para alimentar a nuestro ganado. Se cree que cada año se tala una superficie de árboles tres veces más grande que París. La preciosa madera es transportada a través de la frontera, al vecino país de Gambia. Oficialmente, Senegal ha prohibido la tala de árboles en este bosque. Pero esta ley está lejos de ser respetada. Para contrarrestar esta situación, los activistas medioambientales patrullan por aquí. El Estado es incapaz de supervisar estos bosques porque la zona es muy extensa. Y ahí donde el Estado falla, estamos nosotros para hacernos cargo. Hoy, el último grupo descubre un campamento clandestino. Esto está recién cortado. Por aquí pasaron hombres con motosierras hace poco. Un poco más lejos, se oyen motosierras. Los leñadores están allí, a unos 100 metros. Decidimos mantener la distancia. Están mejor armadas que el mismo ejército. Tienen AK-47s. Es un medio de vida. Harán cualquier cosa para defenderse. La mercancía se exporta a China en un barco para ser transformada en muebles de lujo. Y hay que decir que es un negocio lucrativo. Las exportaciones de palo de rosa de Gambia ascienden a 200 millones de euros en seis años. Dinero que llega principalmente a un grupo armado independentista. Desde principios de año, los enfrentamientos entre las autoridades locales y los leñadores clandestinos han dejado seis muertos. Eso no es suficiente para disuadir a este contrabandista, quien desea guardar su anonimato. Sabemos que estamos matando el bosque, pero no tenemos trabajo. Esto es lo único que podemos hacer para sobrevivir. El problema es que entrar a Gambia es muy fácil. La frontera está marcada con piedras en el suelo y prácticamente no está vigilada. Aquí se ve la madera cortada ilegalmente, a 100 metros de la frontera con Senegal. Al menos 12 depósitos de madera como este han sido encontrados en Gambia, justo al otro lado de la frontera. El país logra la hazaña de ser uno de los cinco mayores exportadores del palo de rosa, a pesar de tener muy pocos bosques. Todo el mundo ve entrar la madera, pero nadie hace nada. Eso nos rompe el corazón. Hay una mafia de la madera en Senegal. También hay corrupción. A la gente que se supone que debe supervisar esta zona, se le paga para que deje entrar la madera. La corrupción es la mayor parte del problema. Las autoridades senegalesas dicen que no es así. Culpan a los residentes locales, que según dicen, ayudan a los traficantes. Necesitamos que la población local nos ayude a identificar y rastrear a esos traficantes. Cada año se exportan unas 100.000 toneladas de palo de rosa desde Gambia y la destrucción de los últimos bosques de Senegal no disminuye.